¡Adiós, Yolanda! Jamás la he vuelto a ver, pero siempre la recuerdo con cariño. Los años se encargaron de terminar con la vieja ciudad. La Toluca que amé se perdió para siempre. Pasa ante nuestros ojos y no se ve. Toca nuestros corazones y no se siente. Será porque dicen que el tiempo todo lo cura. Pero mire nada más. Cuídese las muelas o le va a pasar lo que a Toluca. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Pienso hasta no te cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Compartimos el mismo techo, compartimos el mismo lecho. Compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino. Para que cada quien se fuera, tú cada cual. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. Pienso hasta bien, cuídate y que te bendiga Dios. Pienso hasta bien, cuídate.